Brought by Nico Jiménez Tienes lo claro, prendo en mí Están hablando con el man trap De todos estos giles soy el dad No están al nivel, solo tienen la edad Me acostumbré a ver pistolas en Santo Tomás Eso me convirtió en un guerrero de verdad Me brontean con perras que yo ni siquiera las sigo La pista está sonando, entonces prosigo Si no son mis hermanos, no caminan conmigo Van conmigo cualquier rancho y de eso soy testigo Las clicas mías tienen 40 con laser A correr, a correr, a correr los lakers Los cordones de tus panas son todos fakers Vamos a hacer una ultratumba, dime Undertaker Dice crpau, y dice crpau, y dice crp, dice crp, dice crpau Dale mamasota, mueve la nalgota Crea tu amiga que yo ando con toda la tropa Con el combo de 70 bajando la troca Malas ranas que no creyeron, cerramos boca, boca Por alcance, imposible que no alcancen Con el rally bar de bar y del coser Con el rally con Giovanni, ando al DBS Con el ice, se pide triste, que si quieren llegarle Tienen que pagarle, doy cron a Maradona y mil avias pelé En Belé, no sé, tal vez para la vista y que te trapa pelé Y al rally con mi ponitillo se pide Y al rally con mi corred que te pide Jala, jala gatillo, a tu mina gatillo No respeto al flow, te mato y siempre ando yo brillo Hey, homi mafia, hoy estamos difíciles Yo estoy hard, ustedes están easy Nosotros buscamos el money easy Tu bolsillo y el pricio final en la apocalisi Hey, Hollywood Que no te miento, mi loco, yo te hablo con voucher Everyday player, no estamos en pausa Ahora tienes que pagar pa' escuchar parte de frase Vamos a darle clase pa' que vea como se hace Prenda un film, hombre, que nadie me estrese El que hace bien, todo lo bueno se merece Con los gunnies preparo pa' que te case Pa' todos los giles que este hermano se disfrace Corro con el MJ, la mina en pelota Mima de capota, yo sé que de lejos la envidia se denota Todo viene, pero su puerta no se agota Y acusan que es la única, no hay otra Un 200 de la nave, no siento que flota Soy big tree, goleando otra gota Ahora solo que no hay encejo, me derrota Cuando camino, las cadenas hacen chin chin El barrio más poderoso y el king king El cuello amarillo, homie, es por el bling bling Yo no mato, pero tengo panas que te dan fling bling Si estoy donde estoy, es porque me la busqué Aguérdate, yo no escucho porque dan estrés No estén chuleteado, es el piquete que tu ve Y si soy el ganador, es porque muchos de ustedes tenían fe en mí No me dejo de nadie, ni guy, you know me Pa' todos los míos, las casulas, las tomo free No pitan que le baje si recién saqué el kick Ando en modo experto, caminando en la street Dice crpau, y dice crpau Y dice crp, dice crp, dice crpau Dale mamazota, mueve la narcota Trae a tu amiga que yo ando con toda la tropa Con el combo de 70, bajando la troca Pa' las ranas que no creyeron, cerramos boca, boca La casa a los palos, que ya parecemos ferretería Díganlo que Quince abaches en la casa Lo y a ti gang gang Lo y a ti gang gang